¿Te gusta el pastel de Navidad? Es algo pesado. Eso me envuelve lento. ¡Feliz Navidad, Santa! ¡Hola, Catboy! ¡Lo hiciste, Cometa! ¡Me alegra tanto verlos, chicos! No lo hubiéramos podido hacer sin ti, Santa. Eso es cierto. Oigan, hay que salvar la Navidad antes de que sea tarde. Romeo convirtió todos mis obsequios en malobots. ¿Qué son los malobots? Son robots disfrazados de obsequios, solo que destruyen todo lo que me gusta de la Navidad. ¿Pero por qué haría Romeo algo así? El amo no entiende el significado de la Navidad. No tiene idea de cómo dar. Eso es algo triste. ¿Triste? Es solamente malo. El amo tiene una pequeña parte buena, yo lo sé. No estoy seguro de eso, pero sí sé que si no lo detenemos, entonces la Navidad no va a llegar. Robot, ¿nos ayudarías a salvar la Navidad? Oh, sí. Pueden contar conmigo. No olvidaré esto, Robot. Oh, gracias, Santa. ¿Y ahora quién podrá ser? ¡Feliz Navidad! ¡Robot en pijama! ¡Feliz Navidad, Robot en pijama! ¿Quieres ayudarnos a salvar la Navidad? ¡Oh, sí! ¡Qué bueno! ¡Bienvenido a bordo! ¿Te gustaría ver mi árbol de Navidad? Lo lamento, pequeño amigo. Al parecer, he comido demasiados pies. ¡Vamos, amigo! ¡Aún hay tiempo! ¡Recuperemos mi trineo! En las fiestas llegaron regalos para mí. Un robot malvado para mí, mí y mí. ¿Quién diría que arruinar la Navidad? ¿Por qué no me sueltan insectos? Ya acabó todo, Luna. Sí, tenemos tu tabla lunar. Ya no podrás robar más obsequios. ¡Oh, no es justo! ¡Jamás he tenido unas fiestas de verdad! Siempre estoy yo sola. ¿Qué? ¿Siempre estás sola en las fiestas? Pero, esto es muy triste. Oye, ¿por qué no pasas el resto de la noche con nosotros? ¿Con ustedes? Sí, como si hay que devolver estos obsequios y decoraciones. ¡Ayúdanos! Y luego pasaremos las fiestas juntos. ¿Qué te parece? Ok. Eso creo. ¡Entonces, Ube! ¡Vamos a salvar las fiestas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ayúdanos! Y ahora, el último. Excelente. Y eres muy bueno volando la tabla lunar, Gecko. Gracias. Ahora que ya sé cómo hacerlo, ¡me encanta! Nos ayudaste mucho, Luna. Así que puedes recuperar tus cosas. Ok. Pero ustedes ya tienen que irse. Las fiestas terminaron para mí. ¡Descuida! Aún no nos iremos. Hay que hacer una parada más. Me preguntaba cuánto tardarían en llegar los niños buenos de pijamas. ¿Qué estás tramando, Romeo? ¿No les es obvio? Convertiré la ciudad en una montaña rusa congelada para mi laboratorio tobogán. ¡Mi labogán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Casi lo tengo! Si querías un paseo sensacional, Romeo, ¿podrías usar mi superfuerza de Gecko para empujar tu laboratorio? No solo es por diversión, aunque sí es divertido. Mientras todos ustedes estén resbalando, yo voy a conquistar a todo el mundo. ¿Romeo va a conquistar el mundo? ¡Ah! ¡Está inclinada! ¡Por todas mis plumas! ¡No te voy! ¡Hay que aterrizar! ¡Hay que detenerlo antes de que congele alguna otra cosa! ¡Ah! ¡Está muy resbaloso! ¡Ah! ¡Gracias, Gecko! ¡Wow! ¡Oigan! ¡Yo puedo perseguir a Romeo! ¡Mis pies son pegajosos! ¡Aguarda, Gecko! ¡Ah! ¡Tengo un plan que funcionará sin duda! ¡Para que mi plan pegajoso podríamos... ¡No necesito ayuda! ¡Vuelvan al Pue deslizador! ¡Oh, supongo que puedo esperar! ¡Ululet! ¡Con tu vista encuentra a Romeo! ¡Y luego tu habilidad para volar para que no nos vea a Gecko y a mí! ¡Vista de búho! ¡Ahí está! ¡Ok, Gecko! ¡Me acercaré al laboratorio por abajo! ¡Tú hazlo por arriba y lo controlaremos antes de que Romeo se dé cuenta de que estamos ahí! ¡Hola! ¿Te molesta si me voy contigo? ¡Oh, oh! ¡Chimenea! ¡Dame tu mano! ¡Te tengo! ¡Sí! ¡Lo siento, Lulet! ¡Oye! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Wow! ¡Gracias, Gecko! No es nada. Pero creo que ahora el búho deslizador ya no funciona. Tienes razón. ¿Y cómo subiremos ahí para salvar a Catboy? ¡Volaremos! ¡Ok! Pero si son los dos de los más grandes chicos buenos de todos los tiempos. ¿Qué es lo que quieres, Romeo? Es obvio arruinar la Navidad. ¿Pero por qué? Porque Santa jamás me da lo que yo quiero en Navidad. ¡Y jamás lo voy a hacer, Romeo! Solamente quiero conquistar al mundo. ¿Eso es mucho pedir? Mira, Romeo. Si entras en la lista de los buenos, prometo darte algo muy especial. Pero solo hasta entonces. ¿Y dónde está la diversión? Además, con ustedes dos aquí, la Navidad es mía ahora. Robot, ayúdame a subir al trineo. ¡Oh, arbolito! Robot, ¿sí me escuchaste? ¡Oh, arbolito! ¡Oh, oh! Lo siento, amo. Te ayudaré a subir al trineo. ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Qué tenemos aquí? Es la lista de los niños buenos y malos de Santa. ¡Hm! Veamos quién es de los malos. Malos. Luna. Ninja nocturno. Romeo. ¿Qué? Yo soy más malo que esos dos juntos, Santa. Te diré algo, Santa. Solamente tienes que dejarme conquistar al mundo. ¡Jamás! Ni en un millón de Navidades. Entonces no me dejas opción. Robot, activa el rayo malvado. ¡Ja, ja, ja! Santa se... ¡Ah! ¡Squiden! No me pasó nada. ¡Sí! ¡A mí tampoco! ¡Por mis bigotes! ¡Cutboy, te... ¡Multiplicaste! Ya sé. Yo también. Pero ¿por qué se ve y suena diferente? Quizá la máquina multiplicadora funciona diferente por nuestros poderes. ¡Los robots! ¡Miren! ¡Recuperen la máquina ahora, robots! ¡Es para multiplicarlos a ustedes, no a ellos! ¡Lánzame la máquina, Cutboy! ¡Le quitaré la cosa brillante! ¡No puedo! ¡Hay demasiados robots! Pero ¿y si también hubiera más héroes en pijamas? ¡Reptilos roñosos! Ahora son... ¿Cuatro? ¡Vamos, Cutboys! Tengo un plan y son parte de él. ¡Hagan rodar a esos robots! ¡Sí! ¡Adiós, robots! No tan rápido. Creo que tus copias tienen su propio plan. ¡Sí! ¿Qué están haciendo? ¡Háganlos girar! ¡Tengo una mejor idea! ¡Giraré este hasta que esté muy mareado! ¡Correré con este por la ciudad hasta que esté perdido! ¡Yo voy a correr con el mío lo más lejos que pueda! ¡Es un ejercicio increíble! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Robots! ¡Sujeten a los héroes en el aire! ¡Hay que recuperar esa máquina! ¿Ya podemos seguir con nuestro plan? Lo intentaré una vez más. Tengo otra idea. Y con todos estos Cutboys, ¡no fallará! ¡Sí! Con estos troncos rodearemos a Romeo. ¿Pero cómo vamos a recuperar la máquina? ¿Ah? ¡Les explicaré luego! ¡Pronto! ¡Qué fácil! ¡Gracias por mi anillo, insectos en pijamas! ¡Ahora a girar! ¡Oye, devuélvemelo! ¡Danos a nuestro robot! ¡Lo prometiste! ¡Aaah! 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 Sabes, arriesgarnos valió la pena. ¡Nos salvaste! Y comprobamos que cuando unimos nuestros poderes, podemos lograrlo todo. Es hora de darles a sus ninjas malvados una gran sorpresa. ¡No puedo sentir nada! ¡Ah! Tenemos a nuestro amigo ninja nocturno. Es hora de ver quién tiene el verdadero poder. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Funciona! ¿Eh? Se supone que le daría tres veces más poder. Tiene sentido. Quien consigue el anillo debe unir sus poderes, como nosotros. El anillo no te da tres veces más poder. Demuestra que ya tienes tres veces más poder. Como nosotros, trabajando juntos. ¡Aaah! 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 ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Pero si es la última heroína en pijama! ¿Buscas a alguien o debería decir algo? ¡Aah! ¡Esa es mi Super Flash! ¡Dámela ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero claro! ¡Es toda tuya! ¡Uruhlet! ¡Ten cuidado! ¡Es una trampa! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Luna! ¡Devuelve esos obsequios! ¡No te pertenecen! ¡Olvídalo, niños buenos! ¡Son míos! ¡Las fiestas son sólo para mí! ¡Mim! ¡Mim! ¡Oigan! ¡Si conseguimos su tabla lunar, ya no va a alcanzar las chimeneas! ¡Buena idea, Gecko! ¡Vamos! ¡Yo la voy a hacer bajar! ¡Alas de búho! ¡Polillas! ¡Uruhlet! ¡Cuidado! ¡Rápido, Gecko! ¡Vuela en la tabla lunar y aléjala de luna! ¡Pero jamás he usado su tabla lunar! ¡No creo que pueda hacerlo! ¡Adiós, gatito! ¡Me voy de aquí! ¡Gecko! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sabía que no podía volar en la tabla lunar! ¡Lo siento! ¡Descuida! ¡Hay que ir tras ella! ¡El búho deslizador no cabe por ahí! ¡Ululet! ¡Vuela tras ella! ¡Te seguiremos desde tierra! ¡Corran, corran! ¡Ja! ¡Guau! ¡Ja! ¡Ayuda! ¡Espérenme! ¡Ja! ¡Guau! ¿Todos vieron eso? Lo rescaté con mis músculos espaciales interplanetarios. ¡Capitán Cameron! ¡Sí! ¡Gracias, Cameron! Pero usé mi superfuerza de Gecko para liberarlos. ¡El héroe aquí soy yo! Lo sabemos, Gecko. Lo importante es que ayudaste. ¿Todos están bien, chicos? ¿Estás resfriado? Oh, ya entiendo. Voz grave de superhéroe, ¿eh? ¡Gracioso! ¡Todo está bajo control! ¡Los salvé de esos revoltosos! ¡Ay, se llevo mi pulpa! ¡Oigan! ¡La mía también! ¡Oh, es decir! ¡No se saldrán con la suya! ¡Iré tras ellos! ¡Yupi! ¡Es hora de ser héroes! ¡Ahí van! ¡Capitán Cameron! ¡Superalas de Booth! ¡Supervelocidad! ¡Nichalinos hacia el sur! ¡Vaya por el otro lado a interceptarlos! ¡Ya no hay nadie! ¡Adelante, Ululet! ¡Hazlos volar! ¡Alas de Booth! ¡Orbellina! ¡Ja! ¡Cayeron en su propia trampa! ¡Me llevaré todo esto! ¿Y el ninja nocturno? ¡Cómo me encanta Halloween! Díganme, ¿se están divirtiendo? ¡Robar los caramelos no es bueno, ninja nocturno! Respecto a caramelo o truco, bienvenidos a la parte del truco. Los caramelos desaparecerán uno por uno hasta que no quede ninguno. ¡Feliz Navidad, robot en pijama! ¡Feliz Navidad! ¿Qué, qué es la Navidad? ¡Bueno, es la mejor fiesta que existe! Verás, robot en pijama, La Navidad es cuando celebramos las cosas que nos importan, como la paz en la Tierra. Y estar con las personas que quieres. ¡Oh, y dar! ¡Eso es muy importante! ¡Oh, es solo para personas! ¿Que si es solo para personas? ¡No! La Navidad es para todos, incluyendo a los robots de gran corazón. En Navidad también suceden muchas cosas. ¡Hay canciones especiales! Estos se llaman villancicos. Y decoramos nuestras casas con árboles de Navidad, coronas y colgamos botas. Y damos obsequios. Pero la mejor parte es cuando llega Santa Claus. ¿Quién es? Es un hombre muy alegre y maravilloso. ¡En un traje rojo! Y que entrega obsequios a las personas. Bueno, no a todos. Solo da obsequios a quienes se portan bien. Verás. Él tiene una lista de quienes se portan bien y mal. Por eso es importante ser bueno. No solo en Navidad, sino todo el año. Y además de que eso es sensacional, Santa viaja en un trineo tirado por renos voladores. Tal vez puedas investigar sobre la Navidad en la consola. Mientras averiguamos los 15 llevo las decoraciones de la ciudad. ¡Ah, sí! De tanto hablar de la Navidad, casi lo olvido. Robote en pijama, ¿viste algo extraño en la plaza de la ciudad? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Wow! ¿Qué fue eso? Eh, entonces ese obsequio ¡Fuera! ¡Wow! ¡Catboy! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Qué, qué, qué frío! ¡No puedo moverme! ¡Sácame de aquí, Romeo! Ululet, creo que yo puedo detener a Romeo. ¡Mira! ¡Ahora no, Gekko! ¡Vuelve aquí! ¡Catboy! ¿Qué podemos hacer? ¡No te preocupes por mí! ¡Romeo se escapa! ¡Pronto! ¡Deténganlo! ¡No me pueden alcanzar! ¡Ey, héroes en pijama! ¡Ay! Tal vez seamos superhéroes pero ahora, Catboy es un superbloque de hielo. ¡Ah! ¡Ah! Los dos necesitamos un plan, Gekko y rápido. Eso es lo que yo trataba de decirte. Yo... ¡Oye! Ya sé qué podemos hacer pero necesito ayuda. Pero con mi plan podría... ¡Ah! Ok. ¿Qué debo hacer? Alas de búho. Ah, está mejor. Ok. Ataré esto al laboratorio y tú usarás tu superfuerza para que no se mueva. Sí, pero... Luego, controlaremos la máquina de hielo. ¡Ahora, Gekko! ¡Alto! ¡Ah! ¿Crees que puedes superar a un genio como yo? ¿Cerebro de pájaro? ¡Ah! ¡Superfuerza de Ululet! ¡Alto! Yo no tengo superfuerza. ¡Discity Gekko! ¿Dónde estás? ¡Ululet está en problemas! ¡Uf! ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Po por todas! ¡Mimis plumas de hielo! Dos loques de hielo en el camino están. Dos loques de hielo se congelarán. ¡No! ¡Ay, no! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Ah! ¡Muy melón! ¡Gadboy! ¡Yo te atrapo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por todas! ¡Mis plumas! Es un rebotadrón en pijama. Y todo gracias a mi máquina rebotadora. ¡Soy un genio! Tal vez tú inventaste la máquina. Pero yo soy muy bueno con los planes malvados. Pero no tan bueno como yo. ¡Ahora devuélveme mi máquina! ¡No! Soy tan bueno para ser malo como tú. Tú eres un ladrón común. ¡Que no! Cuando termine tendré la colección de cómics más grande de la historia. ¡Dámela! ¡Jamás! ¡Es mi invento! ¡Admítelo! Nadie puede vencer a mis super ninjalinos. Tu banda de mini-meas no es tan buena como mi robot. ¡Muéstrale el robot! ¡Sí! ¡No! Ahora podré acabar con el resto de la ciudad. Ese era tu plan, amor. Ah, sí. Ese fue siempre mi plan. Una vez que todos despierten y salgan, van a rebotar. Y nadie evitará que domine el mundo. ¡Muajajajaja! Por suerte inventé estas botas pesadas para mantenernos en el suelo. ¡Que comience el caos rebotador! ¡Toma eso! ¡Y eso! ¡Muajajaja! ¡Súper lagarto! ¿Quiénes son los verdaderos Gecko y Ululet? ¡Yo soy la Ululet verdadera! ¡Yo soy el Gecko verdadero! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¿Y ahora qué, gatito bonito? No los puedes distinguir. Tus robots pueden tener superpoderes, pero no son amigos como nosotros. ¡Ululet! ¡Gecko! ¡Arrápenlos! ¡Sí! ¡Rueda de carro! ¡Espiral enroscada! ¿Ves, Romeo? Sé quiénes son mis amigos. ¿Listos para hacerlo juntos? ¡Ya! ¡Deténgalos! ¡Como sea deténgalos! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Haz voy! ¡Es hora de apagar nuestras copias baratas, Romeo! ¡No! ¡Mis supercomputadoras! ¡Arruinaron la labor de mi vida! ¡Pagarán por esto, héroes en pijama! Pero no será muy pronto con la supercomputadora destruida. ¿Qué detalle de Romeo de hacer nuestras estatuas? ¡Héroes en pijama, salden de alegría! ¡Porque esta noche es la pausa herida! ¡Muajajajaja! ¡Muajajajaja! ¿O quise decir... ¡Muy convincente, amo! Lo suficientemente bueno como para engañar a esos bobos en pijama, así que así me ayuden con mi plan. ¡Jamás se lo van a creer! ¡Jamás! ¡Ya lo verás! Saber que tú disfrutas del espectáculo hará más divertido mi plan malvado. ¡Héroes en pijama! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Hola, amigos en pijamas! ¿O Lulette? ¿Quién más? Mientras ustedes lavaban al robot, yo pensé en un plan para vengarnos de esos villanos nocturnos. ¡Ah! Eso no es algo que Super Flash haría. Bueno, tal vez decidí que ya no quiero hacer una Super Flash emplumada. ¡Es hora de hacer el trabajo de un héroe! O sea, les mostraré al Púo Volador. ¿Cómo pueden creer todo eso? ¡Ah! 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 ¿En dónde están? Ah, ¿por qué no usas tu vista de búho? ¡Ah! ¡Sí! ¡Visión de búho! ¿Y qué le pasó a tu voz? Creo que soy alérgica a sus preguntas. ¡Miren! ¡Ahí! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué estás tú haciendo aquí? ¿Pillano? Oye, detente. ¿O qué? Nadie amenaza a Ululette. Héroes, pongan a trabajar sus superpoderes. Pero él no ha hecho nada. Parece que están bailando. ¡Puede ser un engaño! ¡Niyalinos, deténgalos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Héroes en pijamas! ¡Al rescate! ¡Superpartame Gecko! ¡Supervelocidad! ¡Guau! 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 ¿Qué es esto? ¡Oigan! ¿Qué les dije? Eh, no toqué nada. ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Y no salten! ¡Ay! ¡Vamos, chicos! ¡Son superhéroes! ¡No! ¡Tienen dos años! ¡Yo tengo tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Tengo Zep! ¡Uno, dos, Zep! ¡Dame leche! ¡Ah! ¡Aquí tienen! Compórtense, ¿sí? Debo descubrir cómo detener a Romeo. ¡Ah! ¡Yo solo! ¡Adiós! Perdón. ¡Ijajaja! Oye. ¡No pintes los muros! ¡Ijajaja! ¡Sí! ¡Y tú! ¡Baja de ahí en este instante! ¡Super agarre de lacato! ¡Basta!! ¡Es hora de un tiempo fuera! ¡Tranquilos! ¡No lloren! ¿Queremos buscar a Gecko otra vez? En cuanto prepare mi rayo bebé, ese lagarto no sabrá ni qué pasó. ¡No, gatito! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Es la alarma del cuartel! ¡Oh, oh! ¡Romeo viene hacia acá! Si me dispara, dominará al mundo con su ejército de bebés. ¿Ah? A menos... ¿Quién quiere jugar al superhéroe? ¡Yo juego! ¡Yo juego! ¡Yo juego! ¡Perfecto! ¡Créeme! ¡Puedes hacerlo! ¡Aletea! ¡Así! ¡Mira! ¡Estoy volando! ¡Ajá! 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 ¡Descuida! ¡Otra vez! ¡Otra vez!